de la preventiva y orientación jurídica y psicológica sin costo al servicio del pueblo. Este programa, como ustedes saben, la pandemia continúa. No podemos nosotros dejar de pensar con que el hecho de que queramos que está nosotros saliendo ya a la calle, ya no cuidándonos con nuestros tapabocas, nuestras caretas, lavándonos las manos. El hecho de que así quisiéramos que fuera la realidad, pues no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita. Queremos decirles que estamos muy orgullosos, todo el equipo del DIF, de estar trabajando con una persona como la maestra Ruto Vera, quien siempre ha difundido el hecho de que hay que trabajar para el pueblo. Es conocida como la Presidenta de la Obra Pública, pero también es conocida como la persona que ayuda a la gente más vulnerable. Yo quiero darle las gracias a la Presidenta por la oportunidad de trabajar aquí en el DIF y poder ayudar a la gente, aunque estemos en pandemia. La Presidenta y todo su equipo no ha cesado en dar apoyos alimentarios. Nosotros llevamos más de 60 mil apoyos alimentarios a la gente entre despensas, entre comidas calientes, desayunos fríos, algunas cosas de verduras, de fruta, para la gente que más lo necesita, ahorita que lamentablemente ha perdido su trabajo o que tienen algún estado de vulnerabilidad. A la gente con discapacidad no la hemos dejado, a pesar de que por una instrucción de carácter federal y estatal no podemos atenderle nuestros cinco centros de rehabilitación. La Presidenta Rodolvera ha seguido enfrente de ellos a través de la computadora, de internet, les estamos dando algunas terapias, les hemos dado despensas especiales a la gente con discapacidad y también a las personas de la tercera edad, poco a poco, en cada una de nuestras...